Con una breve ceremonia desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán dieron inicio al ciclo escolar 2020-2021, el cual se realizará a distancia. López Obrador calificó este día como una fecha especial debido a que hoy regresarán a clases más de 30 millones de estudiantes por medio de televisión, radio e internet. Formalmente dejar inaugurado este nuevo ciclo escolar. Previo a la ceremonia de inicio de clases, se guardó un minuto de silencio y un momento de aplausos para conmemorar a las víctimas por el COVID-19. Informo para Abacom, Alex García.